Soy la doctora Roxana Vega, directora del Centro Nacional de Ostalmología. El día de hoy estamos festejando, ¿verdad? Gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo, por este gran avance en nuestro hospital, como es la reubicación de la sala de hospitalizado. Anteriormente, todos conocemos que nuestra sala estaba ubicada en la planta alta. El día de hoy estamos restituyendo un derecho, sobre todo a nuestros pacientes con problemas visuales, que era una dificultad en el acceso. Entonces, el día de hoy estamos en esta celebración. Esta sala de hospitalizado es un proyecto de gobierno que se dividió en tres etapas. Contamos más o menos por cada etapa con 499.000 córdobas en cada etapa. Casi más de un millón de córdobas se invirtió. En lo cual están camas nuevas, mesas nuevas, climatización, infraestructura, pintura y embellecimiento. Este hospital es bien entendido, tiende bien a los pacientes, no los quejamos de nada. Gracias a Dios estamos bien. Y lo mejor es que es gratis todo. Gratis todo. ¿Cuándo va a estrenar esta sala justamente la niña? Sí. Numeramente Dios, mi hija, lo va a estrenar aquí. ¿Cómo ve las instalaciones? Todo está bonito, está bien arregladito, bien cómodo, no hay nada de quejas, para nada, gracias a Dios. ¿Su nombre es, mamá? Manta Patricia Rivera. Pues aquí estoy viendo que está bien, bonito, lo atienden bien, el lugar donde está. Entonces. ¿Muchas condiciones? Sí. Está todo bien. Sí, gracias a Dios, bien, todo bien, me salió figuras, sí, le doy mil gracias a Dios porque todo pues me ha salido bien y gracias a esto, pues, y usted sabe, pocos recursos uno y está bonito esto, para que lo atienden bien, para que, buenísimo.